listo, ahí estamos grabando y empiezo ahí comparto ahí me confirman que se ve si se ve vale, gracias entonces pues la parte que sigue van a ser ya introducirnos a lo que hoy en día conocen como inteligencia artificial, redes neuronales el big data también un poquito, pues herramientas que podemos utilizar en big data cosas que hoy le llaman que es el trabajo sexy de la tecnología, que son nuevos roles que existen en las empresas en emprendimientos en diferentes proyectos que requieren de este tipo de cosas para eso la mayoría de trabajos o industria como tal de proyectos pues se trabajan en python todo lo que tenga que ver con análisis de datos pues y cosas de inteligencia artificial entonces es muy común encontrarse con python pero pues no es el único no es exclusivo también pues hay aunque en menor medida pues también se van a encontrar algo con MATLAB tal vez muy poco con MATLAB pero debe de haber otros lenguajes de programación como R R es algo que utilizan bastante los estadistas y también tiene librerías diseñadas para inteligencia artificial para analítica de datos eso mucha gente bueno dice me estudio un montón de tiempo en la carrera matemáticas desde las matemáticas generales que me tengo que estudiar en un curso virtual al inicio semestre después cálculo diferencial integral multivariable variable compleja todas las físicas hasta física moderna un montón de cosas para llegar a un trabajo o a una algo de la vida real que me toca utilizar Excel y mucha gente se queja de eso y en parte tiene razón porque en el mundo real es muy complejo por ejemplo que tú vayas a utilizar algo como un entorno de MATLAB para hacer un informe de datos una analítica de datos lo puedes hacer tú mismo si está bien para ti pero cuando lo quieres compartir pues se complica un poco ahora con las herramientas de MATLAB online esto se facilita mucho porque pues ya le puedes decir tengo mi MATLAB en línea lo podemos ver en cualquier computador puedo imprimir mi reporte en PDF y demás pero por lo general para ser como transversal con todas las disciplinas lo que todos logran manejar en menor o mayor medida pues siempre es Excel y ahora pues que existe Google Sheets es algo muy similar pero es lo que pasó por ejemplo con Inglaterra que ellos guardaron todos sus datos de COVID en Excel y cuando llegaron un montón de datos más ya no alcanzó ya no pudieron entonces se encuentran con que las herramientas típicas de oficina a veces para cuando se las lleva al extremo no funcionan o no dan el mejor rendimiento Excel no es una base de datos Excel se puede guardar datos ahí en casillas y tú dirás puedo guardarlas que quieras sí miles pero pues tampoco son infinitas entonces cuando ya se requiere analizar un montón de datos basta una cantidad enorme de datos pues ya tal vez esos programas no son suficientes son demorados muchas veces seguro nos pasa de que vamos a abrir un Excel y el Excel es muy pesado es muy lento el computador no da entonces es la la experiencia de usuario no es buena es es deficiente entonces les traigo una opción que es bueno qué tal si empezamos a trabajar con algo de Python y Python pues es como el lenguaje más popular hoy en día por muchos campos ¿no? Python es muy popular en lo que es desarrollo web también pero sobre todo en la parte de inteligencia artificial podemos hacer arquitecturas de inteligencia artificial muy muy versátiles y la mayoría de papers pues están publicando y están dejando sus arquitecturas ahí para que uno las pueda replicar que a los seis meses al año de haberse publicado salen en MATLAB los ingenieros de MATLAB pues lo acoplan y lo hacen con toolbox bien bonito si eso es verdad pero pues siempre hay un gap hay un espacio de tiempo en el que se pueden ellos actualizar Python pues es libre es desarrollado por la comunidad bueno es soportado por la comunidad entonces hay desventajas y desventajas entonces cuando ustedes están con MATLAB pues si tienen algún error hoy en día que nosotros tenemos la licencia de campos MATLAB si tienen algún error o un problema pues están en todo su derecho de mandar un correo de llamar al soporte MATLAB y me lo arregle y es que me lo tiene que arreglar porque pues tengo la licencia y ellos están comprometidos con eso que la gráfica me sale con un error un bug o algo listo pues me tienen que arreglar esto como sea tengo un soporte o sea tengo un acompañamiento no es no es algo tan tan mandatorio pero quiere decir que tengo un soporte un acompañamiento y sé que lo que esté ahí implementado va a trabajar bien va a funcionar bien porque es mi la licencia quien me respalda mientras que cuando se hacen estas herramientas de Python por ejemplo el soporte es la comunidad si a ti te da un error pues tienes que entrar a buscar a internet y decir bueno tengo este error me aparece que no tengo tal variable ¿qué significa? ¿qué hago? la ventaja es que la comunidad es muy grande a nivel mundial entonces es muy probable que tu error alguien más ya lo haya solucionado entonces uno uno busca cómo se soluciona ese tipo de problemas por ahí es que hay unos tipos hay unos memes que le dicen que el profe les prohíbe usar internet en clase ¿no? y le dice y es que acaso vas a utilizar internet en tu trabajo y los programadores se quedan mirando entre sí pues porque sí yo creo que la parte de programación es uno de los pocos trabajos en los que uno puede estar desarrollando su proyecto y a la vez estar consultando y aprendiendo yo no me imagino un cirujano decir hey consultemos qué es esto consultemos cómo se hace esta cirugía pues no él ya tiene que saber todo antes ¿no? acá nos vamos a encontrar con muchos errores y en el momento pues tenemos Google podemos averiguar en él en los diferentes buscadores y a ver cómo se soluciona por un lado las ventajas de MATLAB pues que te da soporte Python tienes que buscarlo MATLAB la licencia es pagada entonces nos la paga la universidad genial pero en el día en el que tú salgas de la universidad y vayas a coger algún proyecto no sé algún tipo de automatización o algún tipo de análisis de datos de visualizaciones pues tú tendrías que adicionarle al cliente el valor de la licencia y pues ya ven que es un poco costosa en contraste Python pues que esa licencia es gratis o sea no tienes que cobrarle al cliente el valor de la licencia sino que solo le cobras tu trabajo no es necesario que adiciones valores que uno sí no profe no se preocupe pues yo lo tengo pirata MATLAB y con eso hago mis trabajos vale para la academia sirve y yo creo que MATLAB incluso no le pone problema a eso pero pues ya proyectos grandes que tal vez tengas auditorías que tengas cosas pues no puedes llegar con un programa pirata mejor llegar con todo en reg ok hay varias formas de interactuar entonces con MATLAB con Python perdón de pronto han de haber escuchado algo que se llama Anaconda Anaconda es un paquete que a uno le descarga un montón de cosas una cosa que se llama Jupyter Jupyter Lab RStudio Visual Studio Code es como un paquete que te descarga muchas muchas herramientas para empezar a programar para estar listo a programar sobre sobre esta parte de Python y R también pero a veces es complejo porque hay que manejar entornos virtuales pues eso sirve para nivel de producción cuando ya quiere sacar una aplicación a internet por ejemplo aquí les muestro una que realizamos hace poquito esta que les les tengo aquí en pantalla es todo hecho en Python la idea es necesito un texto en internet un texto en inglés yo voy a buscar siempre busco este y él hace la inteligencia artificial lo que hace es JK Rowling es la creadora de Harry Potter y tiene problemas por unos comentarios homofóbicos que dicen entonces aquí explica ella sobre eso sobre su visión lo voy a ingresar ese texto aquí en la inteligencia artificial que hemos creado que lo que hace es leer el texto lo entiende lo analiza y me genera un reporte le doy control enter y me dice mira ese texto que tú tienes allá el posible título es este el título pues que le da la aplicación hay más títulos que son posibles si hay otros que si quieres puedes escoger la inteligencia artificial lo leyó en milisegundos leyó todo ese texto que le pasé y te dice mira este es el posible resumen de tu texto te dice las letras que más aparecen las palabras que más aparecen como es un texto que ella dice pues lo está narrando en primera persona entonces la palabra que más aparece es hay aparece 12 veces people trans intergender son las siguientes palabras que más frecuentemente aparecen también hace algo que se llama los bigramas los bigramas son palabras que tienen una frecuencia relativamente alta de aparición sin saber por qué digamos por ejemplo high temperature es muy común y es más común que tall temperature es más digamos que las dos casi que representan lo mismo pero una es más común de encontrarse que la otra entonces esos bigramas que son muy comunes a ver cuáles son los que hay ahí dice mira yo encontré esos y te hace una nube de palabras con el que tú te puedes hacer idea de ese texto tú no lo has leído pero con lo que tienes aquí ya tienes una idea muy general de ese texto mira que es una aplicación web ya está en internet pues aquí habría que cambiarle esta dirección IP por un nombre de dominio analisistexto.com yo que sé y todo está hecho en Python entonces y mira que no necesito pagar una no necesito pagar una licencia ni ni algo pues que me que me ponga más costoso mi proyecto entonces son las ventajas desventajas pues que si a veces me encuentro como con un error como les digo pues tendré que solucionarlo yo mismo y no va a venir alguien de de Python o demás a resolverlo ok al final yo creo que podríamos hacer algo esta interfaz es muy fácil de realizar literal se hacen como con 10 líneas de código en Python pero pues obviamente hay que aprender un poquito antes entonces el proyecto final sería muy interesante que lo podamos hacer algo así no sé quién quiere irse por el lado de hacer una inteligencia artificial pues que la pueda mostrar en esto o igual si alguien quiere trabajar en MATLAB pues también no hay problema igual vamos a estar regresando con MATLAB en muchas cosas vale pero para empezar entonces en este mundo de Python debemos entrar en esta dirección que se llama colaf.research.google.com esta es una herramienta que da Google imagínate esta es una herramienta que da Google para programar en Python sin necesidad de que se ejecute en tu computador esto se ejecuta en un en un computador remoto de los servidores de Google entonces ya entro aquí me parece bueno los ejemplos que yo he tenido abiertos y yo le digo aquí voy a le voy a dar un nuevo cuaderno New Notebook y ya me abre mi Notebook entonces ya ven que Google es como todo relajado todo no sé cómo llamarlo si es todo cool entonces ellos pues a mí me han colocado estos perritos corriendo por encima de mi Notebook y siempre cuando hago alguna presentación a algún cliente o alguna empresa de mis códigos pues les causa gracia que haya una mascota ahí corriendo y ahora por Halloween les han puesto les han puesto una calabaza con pues evocando a lo de Halloween con un murciélago ahí todo es como muy la comunidad es muy abierta es muy relajada es muy chévere así que pues no es tan seria y tan seca como la comunidad de otros lenguajes de programación o de otras áreas aquí ya tenemos nuestro Notebook yo le puedo cambiar el nombre entonces le voy a cambiar mi nombre a aprendiendo Python aprendiendo Python le doy enter y ya ya está ahí ok le puedo dar connect con connect quiere decir que ya me va a a encender mi Notebook a a prestar una máquina para ejecutar este cuaderno y me la presta con una cierta RAM y con un cierto disco o sea es un computador el que me lo presta yo voy a pasar el mouse por aquí y mira me presta un computador con 12 gigas de RAM 12.7 casi que 13 y un disco duro de 107 gigas o sea que aquí puedo hacer unos programas bien pesados analizar correr cosas bien pesadas que seguramente pues cuando yo lo ejecuto en mi computador ya sea MATLAB o Python pues se me queda se me traba el computador pero aquí pues tenemos esa ventaja el uso es gratuito o sea nadie te va a cobrar nada Google tampoco tiene una versión premium de esto pero pues las ventajas sobre la gratis son casi nulas ¿qué desventajas tiene aquí trabajar en esto? es que si tú dejas de de utilizar Collab por alrededor de 5 o 7 minutos pues él se apaga el computador se apaga y pierdes pues tus variables otra que no puedes correr más de 12 horas seguidas entonces ah yo quiero minar criptomonedas aquí porque me está prestando Python y me está prestando un supercomputador entonces pues yo sé que minar cripto eso me da dinero minar bitcoins pues justamente por eso ellos no te dejan más de 12 horas correr un algoritmo 12 horas continuas entonces ahí pues a la gente que estaba intentando como hacer ese tipo de proyectos pues ahí queda ya no se puede pero a veces para entrenar un algoritmo pues no necesitamos 12 horas o sea necesitamos apenas una hora o dos horas y eso está bien o igual lo podemos reiniciar y no pasa nada el código siempre va a quedar guardado las variables es que se borre y aquí tenemos varias pestañitas entonces tenemos lo de archivo esto se conecta con mi Google Drive entonces todo lo que yo coloque aquí se va a quedar en una carpeta en mi Google Drive que se llama Colab Notebooks entonces yo voy a abrir mi Drive mi Google Drive y aquí miren que hay una carpeta una carpeta que se llama Colab Notebooks entonces y está en amarillo le doy click esa carpeta se va a generar una vez que abran pues ustedes el Colab y aquí pues van a ver todos todos los notebooks que hayan que hayan realizado ¿vale? entonces los pueden descargar los pueden abrir después en su computador con Jupyter o pueden cargar los propios y darle por ejemplo este no es propio de Colab por eso tiene un icono diferente entonces le doy click derecho abrir con un Google colaboratorio y él va va a abrir entonces podemos ejecutar nuestros códigos en línea y no necesitamos mira y aquí ya tengo todo mi código y él guarda la salida la salida de lo que lo que ha votado cada código a ver por acá mira entonces aquí tengo lo que me imprime cada código ¿qué diferencia tiene esto de pronto en MATLAB ustedes ya lo han trabajado que son por celdas entonces trabajarlo así por celdas trae su ventaja porque podemos mirar el resultado del código en diferentes etapas o sea no vamos a correrlo y esperar al final del código a ver que me bota como un script de MATLAB sino que está enfocado para ir haciendo etapas más pequeñas e ir revisando lo que pasa bueno por aquí tenemos más más pestañas la que involucra más la que nos sirve más es runtime en runtime podemos decirle que nos corra todo el algoritmo que nos corra hasta antes de una casilla en la que nos paremos y bueno podemos incluso aquí hay este parámetro que se llama cambiar el tipo y me dice mira necesitas un acelerador de hardware por ahora no tienes ninguno pero si quieres te puedo prestar una GPU y una GPU es una tarjeta de video Nvidia si no estoy mal es de 12 gigas la que prestan aquí entonces es una súper súper máquina la que te prestan y esto las redes neuronales entrenan lo que en mi computador se puede demorar una tarde pues aquí se va a demorar unos 20 minutos literal o sea acorta los tiempos un montón entonces le digo si yo quiero una GPU en estos momentos como vamos a aprender de Python pues no voy a estar trabajando con redes neuronales entonces le voy a decir que no y la TPU algo de tensores si no estoy mal esta hasta ahora no la he probado solo he probado lo que es GPU digamos que por ahora con la CPU me basta y van a ver que es súper súper rápido aquí tengo dos pestañas que es una de código y otra de texto porque aquí puedo acompañar mi texto esto es un cuaderno en el fondo un cuaderno que ejecuta un código entonces como es un cuaderno yo puedo escribir anotaciones yo puedo dar aquí por ejemplo esta casilla es de texto yo le puedo colocar oye este es un título este es un título le puedo dar shift enter y él ya ya se se coloca esto quiere decir que es texto plano no es un código que se vaya a ejecutar si yo quiero que sea grande le puedo colocar un numeral adelante y eso significa que es un título de primer nivel o sea es un título el título más grande que existe para los que saben html pues esto es lo mismo que yo colocar una etiqueta de h1 h1 aquí y yo también puedo escribir en html es genial h1 entonces mira ya lo tengo pues para no estarse complicando pues simplemente en vez de html lo podemos lo podemos colocar en markdown se llama así numeral ah que no me acuerdo pues aquí tengo la tengo esta esta opción para decirle mire este es un título ah pero este es un título grande ok yo quiero un título más pequeño título más pequeño lo selecciono y le digo este es título más pequeño pero ahí está el mismo nivel entonces le vuelvo a dar ah listo es un título más pequeño le puedo hacer negritas las negritas las negritas mira que son con dos con dos asterisco y lo puedo hacer cursivo que daría en test puedo ejecutar puedo mostrar cómo se hace con código entonces le voy a dar aquí el típico código es hello world como saludar y ahí me aparece como texto pero yo quiero que tenga la apariencia de código entonces le puedo dar aquí y mira que ya me aparece como si fuera no sé no sé cómo se llama esa tipografía pero siempre evoca que es como código de computador puedo generar un enlace entonces decir no sé yo quiero enlazar a google google.com le digo aquí mira este enlace le doy click y él me dice ¿a dónde quieres que lo enlace? yo lo puedo quitar aquí le digo enlázame a google.com y aquí le puedo colocar ir a google pues mira le doy control shift enter y ya me aparecen mis títulos ahí y le puedo dar click aquí y me va a llevar en otra pestaña directamente a google o a la dirección pues que yo haya especificado entonces es muy cómodo generar reportes aquí y se lo puedes pasar a cualquier persona y esa persona también lo va a poder ejecutar porque en el fondo eso se está ejecutando en un servidor remoto en un servidor de google en cualquier parte del mundo ¿cierto? entonces es muy cómodo ok vamos vamos bien hasta ahí que me que me confirmen porfa en chado en micrófono me siguen roger tengo una pequeña duda dime Hugo ¿cómo sería la parte de derechos de autor en pues aquí en ese entorno? no no tienes problema no sé si habría que citarlo decir bueno gracias a o se utilizó Python se utilizó Colab pero he mirado muchos muchos artículos muchas publicaciones y y artículos no no tan serios que simplemente dicen bueno hice mi proyecto y aquí está mi código de Colab y te mandan el código para que tú lo repliques o sea le das clic y ya te manda tu cuaderno y eso es como que lo básico no pero no estás obligado a que tienes que decir o tienes que darle derechos a ellos o sea ellos te prestan la herramienta pero el código que haces ahí pues te pertenece a ti y manejan unas políticas de privacidad en el que si tú no lo compartes aquí está el botón de compartir yo te puedo pasar este notebook pero si tú no lo compartes ese es un documento privado para ti como un Word como un Excel es privado es tuyo hasta que lo compartas y no porque esté creado un Colab quiere decir que sea de Google sino sigue perteneciendo a ti muchas gracias vale listo entonces bueno ya sabemos cómo se maneja el entorno de Colab esto es manejar un cuaderno manejar un cuaderno pero vamos vamos a colocarle aquí vamos a darle forma aprendiendo Colab aprendiendo Python en Google en Google Colab y mira que esta herramienta la saca Google con la intención de incentivar el aprendizaje en inteligencia artificial bueno en el entorno más de de Python pero está muy enfocado en inteligencia artificial porque hoy en día el mundo tiene un boom en estos servicios y la gente que le sabe al tema es baja en comparación a la demanda yo no sé por qué pero la gente de la India es la que la que más le pega este tipo de cosas esa gente es muy muy dura pero a nivel general a nivel mundial hay poca gente que le que le esté trabajando entonces vale vamos a empezar a a escribir aquí que vamos a aprender con Python en Google Colab y vamos a hacer las operaciones básicas operaciones básicas operaciones básicas como en MATLAB cuando hacemos uno más uno literal esto sirve como una calculadora entonces le doy en esta celda un run y él me va a ejecutar lo que dé ¿listo? es muy muy sencillo ah yo necesito otra celda pues me paro aquí le digo más code o voy acá arriba y le digo otra vez más code que la multiplicación también la multiplicación se hace con el asterisco normal no hay problema que la división sí la división pues es con la barra inclinada perfecto mira que él me hace ese tipo de división la potencia aquí diferimos bastante de los lenguajes de programación tradicionales la potenciación mira que aquí de pronto me aparece este uno en grisecito es porque es la línea del código es para llevar un registro de qué línea de código es la línea 1 la línea 2 no quiere decir que se va a ejecutar solo es para saber qué línea de código es si yo quiero decir 2 elevado a la 4 por lo general en los lenguajes de programación diferentes C, MATLAB en processing javascript tal vez se utiliza así con este símbolo en Python no en Python lo que se hace mira que si yo le doy aquí clic derecho le doy ejecutar él me va a botar un error bueno lo realizó pero no es no es el valor no es el valor que yo quiero 2 a la 4 pues no es no me da 6 me tiene que dar 16 para hacer la potenciación lo que yo necesito aquí en Python es darle doble asterisco y con eso y con eso ya me hace 2 elevado a la 4 que es 16 ¿listo? esa es la diferencia grande con MATLAB o con C que la potenciación aquí se hace con estos dobles asterisco en vez de con con el con el símbolo de elevado ok recuerda tal vez por aquí existe algo que se llama el módulo el módulo es para saber el sobrante de una operación ¿no? entonces este si es muy típico que es con un porcentaje eso significa que 4 dividido 2 requiero que me devuelva cuánto sobra en la división no pues esa es una división exacta no sobra nada a ver entonces 5 dividido 2 ¿sobra algo en esa división? sí ahí sí sobran 5 dividido 2 es a 2 2 por 2 4 y me tiene que sobrar un 1 ok ya ya tenemos ahí ¿puede hacer operaciones combinadas? sí puede hacer bastantes operaciones combinadas por ejemplo 2 más 3 por 5 más 5 no sé se me ocurre aquí vamos a acorchar a alguien a ver Juan España a ver si está por ahí buenos días profe buen día Juan yo creo que no le había puesto en lista a usted no es que yo llegué justo cuando creo que acabó y empezó la clase no hayan llegado por ahí me van diciendo los voy cambiando Juan ¿cuánto es operación? 22 le da 22 ¿por qué? 5 por 3 más 5 más 2 la multiplicación ¿no? sí hay que respetar y eso es matemática o sea no es que sea programación pero a veces cuando yo llevaba este tipo de ejercicios así de operaciones combinadas a colegios pues siempre decían ah no profe 2 más 3 5 5 por 5 25 y 5 25 más 5 30 eso tiene que dar 30 y lo metíamos a la calculadora y daba diferente uy ¿qué pasó? y se nos olvidaba que pues primero se hacen las multiplicaciones ¿no? después ya sumas y restos la jerarquía y Python lo reconoce lo puede hacer entonces mira aquí ya tienes el 22 que nos dijo aquí el compañero ¿vale? que le puedo colocar jerarquías diferentes sí le puedo colocar unas jerarquías diferentes por ejemplo quiero que me dé ese 30 o ese quiero que me dé en diferente orden o sea que la multiplicación no sea la principal ¿cómo hago? pues le coloco paréntesis los paréntesis recuerden que me cambia el orden de las operaciones elementales ¿no? entonces ahí sí ya debería dar diferente al 22 en este caso yo creo que pues primero se hacen los paréntesis entonces 2 más 3 es 5 5 más 5 es 10 y 10 por 5 pues me tendrá que dar un 50 o sea hacer primero lo que está en los paréntesis y después la multiplicación y Python lo entiende tal cual como lo entendería cualquier lenguaje o sea esto no es que sea la maravilla de Python es lo normalito en en los lenguajes de programación ¿no? y miren que estas son las diferentes operaciones básicas que podemos hacer con con Python que creo que son las que abarcan la mayoría de nuestro trabajo y aquí seguiría ya una parte de asignación de variables variables asignación de variables voy a decir que es un título de segundo nivel en la asignación de variables ah mira que si yo le doy aquí en este en este icono de aquí él me dice me da como el menú como una tabla donde yo puedo hacer clic y él me lleva hacia el lugar donde está el título ¿no? y pues si mira que el título de segundo nivel está como un poquito más a la derecha o sea se nota la diferencia entre un título grande y un título pequeño como para que lo presentes y alguien lo puede estudiar y tenga un índice y demás las variables variable al igual que en MATLAB en C pues simplemente se igualan a un valor a diferencia de lenguajes como C o Java en ellos tú tienes que definir de qué tipo es la variable int variable o tienes que decir float x y tienes que decirle de qué tipo va a ser ah no yo quiero que sea caracteres string x aquí no aquí no hacemos eso se dice variable igual a 2 y está perfecto ya la variable va a quedar asignada yo le puedo decir porfa muéstrame qué tiene variable adentro me dice variable es 2 es muy transparente esa parte que puedo sumar entre variables sí por ejemplo que x sea igual a 2 y y sea igual a 3 mira que a diferencia de MATLAB yo aquí no coloco el punto y coma aquí no me hace falta no es necesario a veces nos da problema en algunos lenguajes que coloquemos el punto y coma aquí no yo digo que x vale 2 y y vale 3 las asigno ya están guardadas en memoria ¿cómo sé que están guardadas en memoria? porque esta celda tiene un número ahí ese número quiere decir la celda número 12 que se ha ejecutado entonces la primer celda fue esta la que ejecuté la segunda la tercera y bueno así está la 12 que he ejecutado aquí voy a decir que tengo otra variable z y esa variable z va a ser la suma entre x más y ok ¿será que lo puede hacer? seguramente que sí le voy a dar otra y quiero ver la variable z hay dos formas de ver la variable z si es el último comando que se escribe en una casilla él lo va a mostrar el valor que tenga adentro z igual a 5 pero también le puedo decir que me imprima print z y va a ser exactamente lo mismo ya sino que este print yo sí lo puedo ejecutar en la mitad de cualquier de cualquier código puedo hacer operaciones raras que no son tan matemáticamente correctas como por ejemplo x es igual a x más x adder está por ahí sí a ver ¿qué nos da aquí? si yo le digo después de esto que me diga print x ¿qué me da? pues es un acumulador prácticamente ¿no? o sea en el fondo si uno coloca esto matemáticamente pues es incorrecto pero esto no es matemático es una asignación x si te das cuenta vale 2 y está diciendo que la nueva x tiene que tener el nuevo valor de x más x pues 2 más 2 entonces en el fondo el nuevo valor de x va a ser 4 a ver lo ejecutamos aquí y ya tenemos el 4 ¿cierto? se mira raro tal vez es como como extraño pero pues sí se puede hacer ¿no? a nivel de programación asignarle un nuevo valor a la variable en base a sus valores antiguos que tenía vale consideraciones que hay que tener aquí al momento de crear variables pilas le voy a colocar aquí no se puede crear variables variables que empiecen con un número o símbolo entonces por ejemplo digamos que tengo este 12 variable igual a no sé a 20 la voy a ejecutar y me va a dar un error me dice no con número no puede no puede no puede empezar una variable empezar una variable con algún símbolo por ejemplo este símbolo variable será que nos lo deja a ver igual a 2 lo ejecuto me dice no mira ese símbolo tampoco debe de empezar la variable con ese símbolo cosas que sí se pueden que el número vaya después entonces variable 1 variable 1 igual a no sé a 500 y le voy a decir por favor imprímame la variable 1 eso sí se puede colocarle un número pero después o sea la restricción es que no empiece no puede empezar con con esto con numeritos eso son cuando son variables numéricas profe yo también he mirado que se pueden hacer variables con con caracteres variables con letras sí se puede entonces vamos a utilizar aquí lo que son ya los strings strings o cadenas de caracteres le voy a decir que esto es un título de segundo nivel y lo puedo así pues los puedo escribir directamente como que este es un string y se escriben entre comillas pueden ser mira que él ya lo reconoce pueden ser comillas simples o comillas dobles este también es un string ahí me escuchan bien muchachos me aparece una notificación de conexión si se escucha bien vale ok tenemos las comillas simples las comillas complejas podemos colocar es que profe yo tengo un texto que dice I am Andrés entonces pues mire si yo le coloco comillas simples pues me genera un conflicto porque él piensa que yo solo esta partecita de aquí es un string no lo demás ah entonces ahí es donde coloco comillas dos le doy enter pues ejecuto y él ya ya reconoce que lo de adentro también es string incluida esa comilla profe y cuando hago citaciones cuando yo necesito decir esta es una citación esta es una citación por ejemplo en algún lugar de la mancha en algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme algo así empieza ¿cierto? el del libro si yo le doy ejecutar ahí pues me da me da error porque ya las comillas me está ejecutando como si este fuera el string y no el y no todo ¿no? lo necesito que sea todo entonces coloquemosle comillas al inicio comillas simples no sirve comillas dobles no porque se confunde con las que ya tenemos ¿qué se hace? comillas triples tres comillas aquí doy ejecutar y ya tenemos podemos tener comillas dentro de nuestro string ya son casos muy específicos pero pues que tal vez no se van a utilizar siempre pero hay que conocerlos ¿ok? que estas estos strings se pueden colocar en variables sí recuerden que mi variable x tiene un valor mi variable x tiene un valor de 4 ¿se lo puedo cambiar? sí ahora le voy a decir que sea hola y necesité cambiarle de decirle vea es que esto era cadena esto era número antes ahora es cadena no ya está hecho lo voy a mostrar ahí x ahora es hola ¿vale? lo podemos hacer también mostrando con el print print x y me va a aparecer que x es hola ¿qué tal si yo digo tengo un nombre 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 igual a no sé a sam y tengo la edad la edad de sam se me ocurre que es 12 y necesito con esas variables escribir un texto escribir un un letrerito que diga la edad de sam es 12 pero que lo haga de forma automática o sea que yo no tenga que estarle escribiendo todo ahí al inicio o sea que yo le cambie aquí a la variable edad y que el letrero también se cambie entonces para eso se hace print hay varias formas hay varias formas una de las formas es entre comillas la edad de y aquí aquí debe ir entre entre corchetes a ver si cierro bar 1 podría ser la edad de y ahí tiene que ir una variable es de y aquí va la otra variable bar 2 estos nombres pueden ser como ustedes quieran no son exclusivos bar 1 y bar 2 y al final le doy a dar punto y le digo format le voy a decir punto format déjame ver aquí y abro otros paréntesis y le digo mira esa que yo llame bar 1 colócamelo porfa con la variable nombre y eso que yo coloque con bar 2 colócamelo con la variable edad le doy ejecutar la edad de sam es de 12 listo que se puede hacer de diferentes maneras si print aquí paréntesis la edad de y yo lo dejo ahí y le digo le doy un espacio y le digo más el nombre la edad de miremos cómo se ejecuta hasta ahí la edad de sam mira él ya reconoce quién es nombre la edad de sam más y aquí otro paréntesis es y aquí no le puedo colocar edad porque edad es un número y ahí ya se confunde dice debe ser un string no un entero entonces yo le puedo decir porfa ese número conviértame la string y cómo se convierte string con st aquí en python ese número conviértalo a string la edad de sam es mire que aquí me falta un espacio entonces ese espacio se lo puedo dar aquí la edad de sam es 12 mira son dos formas diferentes de de ejecutar esto voy a de nuevo dar por acá otra casilla y le voy a decir mira yo tengo un string que es no sé se me ocurre voy a voy a hacer un cabezazo ahí en el teclado y voy a escribir lo que sea tengo palabras sin sentido ejecuto esto y le voy a decir porfa quiero sacar la primera letra quiero sacar esa s que es la primera que está en toda esa cadena de caracteres cómo hago piensen ahí cómo se harían otros lenguajes de programación aquí simplemente se indexa con corchetes y se le dice quiero que de esa s de esa s me saque el primer valor estamos acostumbrados que en matlab es con el 1 pero aquí en python y al igual que muchos otros lenguajes de programación se empieza con 0 el 0 es el primer valor le doy enter y mira ya me saca la primera letra a que yo necesito desde la h hasta la f necesito eso entonces necesito sacar esas tres letras si tú miras entonces la s es la posición 0 h 1 2 3 necesito desde la 1 hasta la 3 y al igual que se hacen más lados 1 2.3 ah me falta la tercera no la agarró entonces necesito el 4 el último esto es un intervalo abierto olvidaba eso es un intervalo abierto entonces el último valor que coja aquí el que esté aquí delimitando la frontera no se agarra entonces hay que colocarlo pues un valor más allá h de f entonces este es el 1 el 2 el 3 y hasta el 4 pero sin agarrar el 4 el 4 no lo no lo he listo eso es eso es con lo que respecta strings mira que estamos haciendo pues un repaso muy muy rápido de todo lo que podría ser programación 1 en la universidad en en primer semestre pero con un lenguaje de programación que es Python esto pues se va se demora que es un unas 2 3 semanas cuando uno recién está aprendiendo programación pero pues aquí como tenemos una cierta base pues no no es problema vamos a colocar vamos a aprender un concepto que son las listas las listas es una estructura de datos y es un tipo de dato aquí en Python que tiene unas características especiales o sea es como nuestra lista normal en la vida real en la lista tú puedes anotar lo que sea puedes anotar números puedes anotar letras puedes anotar no sé dibujos incluso aquí no dibujos pero pues quiero darme entender de que puedes anotar cualquier tipo de variable disponible y una lista se hace entre corchetes así como nosotros lo hacemos como vectores en Python en MATLAB se hacen vectores aquí se hacen con corchetes y se llaman listas siempre y cuando estén así sin ninguna otra variable ahora sin ninguna otra librería ahora van a entender por qué entonces mira 1, 2, 3 ya tengo mi lista mi lista dentro tiene valores de 1 tiene valores numéricos le puedo colocar combinadito texto y números sí sí se le puede colocar hola en el primer espacio 1, 2 y 3 lo voy a ejecutar y mira él admite diferentes tipos de datos que puedo ser loco y hacer una lista dentro de otra lista sí se puede entonces mira aquí hola 1, 2, 3 y aquí voy a colocar una sublista que es combinada no sé frutas y aquí un número 20 y esta es una lista dentro de otra lista es muy versátil mira que te lo permite yo creo que estos otros lenguajes de programación ya ya se mueren ya no dejan y esto también se puede asignar a variables sí claro que sí entonces mi lista mi lista así lo voy a colocar en Python son buenas costumbres que cuando vas a colocar una variable con dos palabras pues la separes con un guión bajo no es ley pero es buena costumbre cuando trabajes muchas veces en este tipo de trabajos por lo general son remotos o o o tienes que trabajar en equipo pero pero pues no vas a estar en el mismo computador van a tener diferentes computadores entonces hay que llevar unas buenas prácticas que todo el mundo unas prácticas estándar que todo el mundo pues pueda entender entonces como vamos a necesitar trabajar con alguien más en equipo pues es bueno seguir este tipo de estándares Python se maneja así con este estándar de guiones bajos Java por ejemplo se maneja distinto Java los estándares de buenas prácticas son camel case camel case significa bueno ahí la dejé vacía si yo hubiera colocado eso hubiera colocado en Java my en ver mi lista y con mayúscula se separan las palabras con una mayúscula y la otra pues o sea hacer diferencia con con las mayúsculas y esto le llaman escritura camello porque pues como que en la mitad de la palabra te encuentras una una mayúscula aquí en Python es es guión bajo vale entonces lo voy a colocar A aquí está mi lista es tiene letras A B y C ok perfecto tiene letras ¿qué pasa si yo quiero agregarle la letra D que es la letra que por obvias razones es la que sigue al final de esa lista ¿cómo lo hago? aquí en Python hay una forma muy interesante que es un comando mi lista y le digo pilas agrégueme al final con este comando append agrégueme la letra D letra D le doy ejecutar y ya la agregó ahora sí vamos a verla mi guión bajo lista y ya está la letra D agregada y siempre ese comando agrega al final de cada una de las de las listas a veces es complejo porque uno quiere seguir agregando datos a un vector agregue y agregue datos a un vector pero no sabes qué tamaño es el vector entonces primero tienes que saber qué tamaño es después encontrar el último el último índice ah tiene tamaño 100 entonces por favor en el 101 agrégueme esta variable aquí no aquí simplemente le dices append y él ya va a hacer todo ese proceso va a generarte va a guardarte tu valor en el último en el último valor también se puede con ese append se puede hacer es muy similar con un comando que se llama extend solo es para que los conozcamos no es necesario aprendérselos sino es para conocerlos mi lista punto extend y extend hace lo mismo te guarda valores al final de tu lista pero pues no solo te guarda uno sino que te guarda varios en este caso yo quiero que me guarde el 2 y el 5 a ver lo voy a dar aquí correr ya se corrió parece que sí entonces le voy a hacer mi lista y la visualizo y ya mira tenemos A, B, C, D el 2 y el 5 ok pero profe yo necesito sacar la primer letra que es la A entonces vale como lo hicimos antes mi lista y entre corchetes le digo sáqueme el primer valor y el primer valor está indexado con el número 0 y cuando le doy eso me dice miren su primer valor es A yo quiero el segundo valor el segundo valor tiene un índice de 1 y mira aquí ya me da el B ok y qué tal si yo necesito todos todos los valores desde B hasta el final o sea lo único que necesito quitar es el A que es el primer valor recuerden que esto está indexado como 0 como 1 como 2 como 3 como 4 y como 5 el índice empieza desde desde el 0 entonces yo le puedo decir mi lista y que no empiece desde 0 sino que empiece desde 1 hasta el final le digo dos puntos en MATLAB creo que es hasta end pero aquí simplemente lo dejamos vacío le decimos porfa desde 1 hasta donde encuentre usted verá que es lo que encuentra hasta el final y vamos a ver y ya mira me aparece B C D 2 5 es hasta hasta el final o puedo hacer al revés no puedo hacer qué tal si yo necesito que me los encuentre desde el inicio no sé no sé cuál es mi inicio mi lista mi lista y que vaya desde el inicio hasta el término número 6 ah no tengo término número 6 término número 4 entonces le voy a decir mira ve desde el inicio hasta el 4 y él me saca los 4 primeros valores ya recuerden que este último valor no se toma entonces esto es el valor 0 el valor 1 el valor 2 el valor 3 y el valor 4 no lo agarro pero es es porque es un intervalo abierto igual en forma general uno puede decir sáqueme los 4 primeros valores y pues significa lo mismo profe y qué pasa si yo no quiero agregar un valor al final de la lista sino que quiero agarrar un valor al inicio de la lista hasta ahora la lista no la hemos modificado solo hemos sacado porciones pero no está modificada sigue siendo la misma aquí mira abcd25 pero qué pasa si yo quiero agregarle un valor al inicio en vez de esta a yo quiero colocarle un número nuevo un valor nuevo entonces simplemente lo coloco mi lista el valor 0 igual y valor nuevo este es el nuevo lo ejecuto y mi lista ya habrá cambiado a ver voy a a verla visualizarla mi lista y mira ya en el inicio ya tenemos antes teníamos un a ahora ya tenemos el string de nuevo vale esos son como los los comandos muy muy básicos de aquí de de matlab de python no sé qué tal les va apareciendo si está muy complejo o cómo vamos ahí que me que me confirmen por favor un ratillo don Hugo Ruiz está por ahí que cómo va con con esta clase de python tenía conocimiento previo de python ya he programado así que me parece bien vale 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 que has programado antes en python nada importante solo pues cuando yo vi programación miramos python ah vale genial chévere ok eh John Jairo Helpwood está por ahí sí profe John Jairo usted había tenido experiencia con python antes eh sí con python sí ah he hecho algunos programas programas sencillos entonces puedo puedo ir corriendo un poquito más entonces no me detengo tanto Kevin Riascos eh sí profe anteriormente también había visto en programación ajá habíamos hecho ejercicios y y sí más o menos y y conozco un poquito de python estamos familiarizados con python genial eh eso está está muy bien igual para las personas que no hayan estado muy familiarizadas con python pues estos son como los comandos más más básicos pues que que a veces uno puede decir que sí sabe pero eh siempre es bueno tener algún eh algún recordase ¿no? entonces puedo saltar ya lo que son a los ciclos de pues hacer un recordatorio muy rápido de lo que son los las instancias de control así se llama instancias de control control y aquí le voy a dar que sea uno de segundo nivel instancias de control como el if ¿no? entonces le digo mira si uno es menor a dos ¿eso es verdadero o falso? si eso es verdadero uno es menor que dos si eso es verdadero entonces imprímame eso es verdad entonces a ver estoy haciendo una comparación y me dice eso es verdad sí a ver pero hagámoslo si fuera mentira a ver si imprima o no coloquemos una instancia que aquí sea mentira uno es menor que dos eso es verdad digamos que dos es menor que uno dos es menor que uno eso es verdad si eso es verdad me debe de imprimir esto si no vea dos dos puntos que me imprima eso es mentira entonces depende de lo que esté acá arriba él me va a imprimir si lo que está acá arriba es verdad me imprime este letrero y si es mentira me imprima este ya me dice eso es mentira ustedes se dan cuenta de pronto para los que no hayan programado en python que yo debo de abrir mi mi estancia de control if con dos puntos o sea if mi mi pregunta dos puntos y de ahí yo no abro llaves ni cierro llaves aquí lo que se hace es con con una tabulación nada más o lo que son lo mismo cuatro espacios ¿no? aquí a darle enter se me se me tabula directamente y él va a entender de que todo lo que esté tabulado hacia adentro pertenece al if y no hay necesidad de llaves si yo no lo tabulo y lo dejo ahí coloquemos este este que era el este que era el a ver coloquemos esto así coloquemos este así y este así no le he colocado tabulación entonces mira me aparece que hay un error y me dice que está esperando un bloque identado está esperando una una tabulación o una identación entonces esto nos obliga pues nos quita un poco parámetros para estar revisando como las llaves si cierre llaves no cierre llaves y también pues nos ayuda o nos obliga a ser ordenados en el código para ser visualmente ordenados en el código ok esas comparaciones pueden ser mayor igual también podrían ser que sean iguales ¿no? 2 es igual a 2 pero para preguntar que si son iguales necesito colocarle un doble igual eso es como muy típico en varios lenguajes 2 es igual a 2 y esos son los comandos los comandos if que puedo anidar varios comandos if si por ejemplo voy a hacer aquí voy a copiar esto y le digo 2 es igual a 3 si eso es verdad imprímame que eso es verdad yo le puedo también anidar otro if pero de esta forma el if o sea 2 es igual a 3 no mentiras entonces hágame otra pregunta 3 es igual a 3 ah listo entonces le dice eso es verdad por 2 y si ninguna de esas condiciones cumplió entonces ya le puedo decir else todo fue mentira entonces si ustedes se dan cuenta aquí ya puedo anidar pues más if aquí esto se utiliza como en en reemplazo a la instancia de control switch que existe en otros lenguajes aquí en python no existe eso entonces para reemplazar esa parte pues se utiliza el if ok el otro ciclo de control pues que es muy utilizado ustedes recuerdan seguramente que hay muchos como el while el do while pero el que es más utilizado en este tipo de cosas es el for entonces vamos a crear una secuencia esa secuencia va a ser la secuencia es una lista entonces es una lista que tenga estos números 1 2 3 4 5 ok ya está guardada en memoria y le voy a decir mira que por cada número en mi secuencia dos puntos aquí hay es diferente ¿no? a como hemos hecho los for en otros lenguajes entonces yo le puedo decir mira para cada número que esté en mi secuencia por favor imprime ese número y él me lo imprime y bueno yo le coloqué número pero también le puedo colocar letra como es una lista le puedo colocar lo que quiera ejecuto ejecuto y me aparece me lo imprime igual ¿listo? esa es es la idea ah pero es que aquí está imprimiendo por todos los valores y que tal si yo quiero hacer un for con 100 un for de 100 ciclos de 100 repeticiones ah listo no hay problema entonces for y nosotros hubiéramos puesto en otros lenguajes y igual a 1 hasta no sé hasta 100 y hacer do no sé en diferentes formas aquí se dice for y en el rango ¿cuántas veces lo quiero hacer? 100 100 veces bueno no lo voy a hacer siempre porque se me hace muy largote el texto pero lo voy a hacer 20 veces y lo voy a decir print y y dije listo lo voy a ejecutar y mira que lo hace y empieza desde 0 ¿no? aquí siempre empezamos desde 0 y lo hace 20 veces pues desde 0 hasta el 19 hay 20 veces profe pero yo quiero ir a hacerlo que vaya desde el 10 hasta el 20 for y en range desde el 10 hasta el 20 y que me imprima también ese ese número y ese valor y y ya lo hace desde el 10 hasta el 20 pero recuerden que es un intervalo abierto el último no lo no lo ejecuta pero yo necesito que vaya de 2 en 2 profe entonces aquí le puedo decir que vaya desde el 10 hasta el 20 y que vaya saltando de 2 en 2 y ya está ¿listo? esos son como los los ciclos más más generales para que los podamos estar revisando y en la última parte para no aburrirlos tanto ya son las funciones funciones y estas funciones son como cuando abrimos un archivito aparte en en MATLAB aquí se crean aquí mismo y le podemos decir definamos mi función mi función y ahí dentro le voy a pasar un valor x valor x y le voy a decir que por favor que me retorne que me retorne x al cuadrado ok entonces cuando yo llame a mi función mi función y le meto un número dentro de la función ella me va a regresar el cuadrado de ese número mi función 4 me genera 16 entonces yo puedo hacer un montón de funciones yo le puedo decir porfa puedo automatizar procesos ¿no? cada vez que yo le meto un número aquí por favor colóquelo dentro de una fórmula que es cuadrática x al cuadrado más x más 20 entonces yo no lo estoy haciendo cada vez a mano sino que le digo evalu este número pásenlo por ese polinomio de allá arriba y me dice cuánto da y ya ok esos son los tipos de funciones aquí ¿qué les quedaría como tareitas? pues no es tarea para entregar no se preocupe solo es como para que las próximas clases que empecemos a hacer analítica de datos pues nos quede un poco más sencillo que puedan llegar con conocimientos de la librería investigar investigar librería Numpy y una librería que se llama Pandas hay una librería por aquí que nos sirve para hacer gráficas que es muy parecida a MATLAB que se llama MATLAB no es necesario que me entreguen nada ni 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 algún reporte ni nada de eso solo que para una próxima clase pues si pueden llegar con conocimientos de Numpy de Pandas y Matplotlib que son librerías simplemente haber hecho ejercicios pues por su cuenta estaría estaría muy bien pues podemos avanzar mucho más rápido y empezar con analítica de datos de uno pero las cosas muy muy básicas de Python aquí están hechas entonces ahora les puedo compartir este notebook para que ustedes también ingresen lo vean lo colocan en su en su drive y y puedan mire que aquí está la tabla y puedan curosear con él hacer también sus sus programas y poco a poco obviamente no es de la noche a la mañana poco a poco pues llegar a hacer ya aplicaciones mucho más complejas pues hoy estamos haciendo valores muy simples pero pues ya al final del curso esperaríamos que podamos que tal hacer nuestra propia aplicación web y subirle a internet que es algo que yo creo que falla mucho en la academia que muchas veces hacemos códigos en el programa y se quedan ahí en MATLAB se quedan ahí en Python y en el momento en que los queremos publicar al mundo no sabemos cómo entonces pues poco a poco ir aprendiendo ese tipo de cosas cómo desplegamos una aplicación un algoritmo en un servidor web por ejemplo cómo lo hacemos en un Amazon Web Services en un Microsoft Azure en un IBM que al fin de cuentas pues las empresas eso es lo que buscan tener un algoritmo que puedan utilizar día a día no en un programa no en un programa que haya que instalar sino que lo pueda revisar por internet pues mucho más que mejor listo entonces ahora les comparto eso les subo la clase a internet y ya ¿no? 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 Gracias.